En la comunidad, la experiencia de la información. Hola, ¿cómo están queridos compañeros? Rodolfo, José Luis, buenos días. Excelente semana para todos, lo que resta de la semana. La noticia en la comunidad. Tenemos importante información, como todos los días, equipos desplegados en los diferentes puntos para mantenerlos debidamente informados. Rodolfo, José Luis, buenos días. ¿Cómo me queda bien? Esa carita. El señor ayer... ¿Ya? ¿Qué le pasó? Su falda es roja. No, es verde. ¿Qué es roja? El señor es verde, ya le explico. El señor, que ahora parece el muñeco contorsionista, que se quedó ahí todo como que le hubiera pasado algo en la espalda, digamos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ayer lo vio con un saco. ¿Lo vio? Vea, ese extintor es verde también. Al haber un saco rojo que uno lo miraba... ¿Rojo pasión? Yo no he dicho tal cosa. ¿O rojo popper? El golpe de Víster, ah... Le escribo y le pregunto si es miembro del remérito cuerpo bombero de huelequil. ¡Qué horror! Y ahorita acaba de hacer... ¿Cómo fue que me dice? ¡Ah! Lo que pasa es que... ¡Oh, hermano! Lo que pasa es que el señor director de cámara no me quiere. ¡Ah! No me aprecia. Entonces... ¡Ay, no diga eso! Entonces... A ver, que diga que no lo aprecia, no que no lo quiere. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esa es la prueba. La prueba de Benito. Ver, ahí está. Entonces estoy esperando Navidad para... ¿Pero usted ha hecho algo? ...para podernos reconciliar... ¡Ah, ya! ...de una buena manera. Un chocolatito y un pan de Pascua y un trozo de jamón. Ah, ya, de jamón. Que yo le iba a proporcionar si usted quería, pues, testar la de los viernes. ¿Cuál es eso? ¿La gabardina? Sí, ahí no, 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 no. No, no, no. ¿No le podría estar atresando a título gratuito? O sea, free of charge. No, yo sí lo ofreço a mi querido Javiercito Escobar. Gran, eh... El hermano es un gran amigo, es un caballero. Ya, ahí te lo voy a dejar en pantalla solita, a ti. Ahora, con lo que digo. Ahí está. Le dije. Oiga, ¿usted qué come que adivina? Ya sé yo, ya sé yo. Bueno, oiga, hoy día es 15, quincena. Hoy día hay chingbilines, pero dice que toda la gran mayoría es para pagar, como dice Rosalena, todos estos días. Oiga, disculpe, pero hoy día es 16. Ay. Sí. Yo creo que ya el saco rojo a usted le ha nublado el entendimiento y la vista. 16 de noviembre. Acá tengo 15, pero bueno. Quinta de semana. Hay que estar 11 igual. Ustedes saben, ya dice, como ha hecho Rosalena, hay mucho movimiento. Comercial, sí. Ya se nota el tránsito muy pesado en la ciudad de Guayaquil. Hay mucha dinámica y hay que estar siempre pelando el ojo, como decía el guardia ahí en mi querido Sauce 4. ¿Y sabe por qué es importante que hoy sea 16 y no 15? Ajá. Porque mañana es 17. ¡Oh! ¿Por qué pasa mañana 17? A ver. Mañana 17. A ver. ¿Me está tomando la lección? ¿Qué pasa? ¿Qué hay mañana? ¿Qué hay mañana mañana del día 17? Vamos a comer Carlos Salchicha. No, 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 no. ¿Les parece? A ver, mi lunita, si se pone pilas ahí con esa muñeca. Música porque nos vamos a trasladar hasta aquí con el concierto de Bad Bunny. ¿Cómo está la situación en la mañana? Pues, porque sabemos que es en la noche y me imagino que la gente a full ha de estar ahí haciendo fila para querer comprar el boleto. Buenos días. Buenos días. Así es, un mega operativo ha preparado la Policía Nacional y varias instituciones municipales de control para este concierto. Aquí en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa ya se encuentra todo el personal desplegado en los diferentes puntos. Son alrededor de 27 calles las que se cerrarán porque se tiene previsto que alrededor de 30 mil personas asistan a este esperado concierto, sobre todo por los más jóvenes. Para conocer acerca del operativo que se va a montar en este punto, les hemos preparado el siguiente informe. Como parte de su gira por Sudamérica, el cantante Bad Bunny realizará su show en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, el 16 de noviembre. El operativo de movilidad inició este martes con el cierre del primer perímetro, desde la avenida Eloy Alfaro, la calle José Correa y Manuel Sánchez. Para el día del concierto, la restricción vehicular se amplía. Desde las 10 de la mañana, desde la Eloy Alfaro, Portugal, bajando por las 6 de diciembre hasta la Chiris, avanza hasta la República de El Salvador, Suecia, Naciones Unidas, telégrafo en el tramo de la Chiris y 6 de diciembre. Son en total 27 cierres viales en los alrededores del estadio. Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, indicó que los controles serán permanentes en la zona y también en las terminales terrestres por la llegada de fanáticos de otras provincias. Se nos ha informado que hay taquilla llena y que van a llegar entre 10.000 y 15.000 ciudadanos de otras provincias. Para el acceso de quienes viven o trabajan en los alrededores del perímetro, tienen que presentar a los agentes una planilla de cualquier servicio o credenciales. Se realizarán control de mal estacionados en los alrededores de los cierres viales. Esto nos ayuda con el control y a dar mejor movilidad. Pero, ¿cómo funcionará el transporte municipal? A partir de las 10 de la mañana, se suspenderá la atención en cinco paradas de la covía, hasta que pueda ser habilitada la avenida 6 de diciembre. Son Jipijapa, Sauces, 24 de mayo, Naciones Unidas y Benalcázar. Son las únicas paradas que se suspenderían. Una vez que termine el concierto, estarán disponibles 10 unidades de vía articulados para trasladar a los asistentes. Hacia la parte norte, Río Coca y hacia la parte sur, Jitumbe, acercándoles un poco más a sus destinos de los asistentes al evento. De esta manera, serán 300 servidores municipales, complementados con 500 elementos logísticos, quienes brindarán seguridad durante el evento musical. Informó Priscila Cadena. Así es, ese es el operativo que se ha montado, el operativo de seguridad para este concierto. Decirles que desde las horas de ayer en la noche, ya se empezaron a cerrar las primeras vías en el primer cordón de seguridad aledaños al Estadio Olímpico Atahualpa. Está con nosotros el comandante de la zona nueva, Víctor Herrera, que nos va a comentar acerca de cuántos efectivos se ha dispuesto para este operativo de seguridad. Buenos días. Buenos días. Son 543 servidores policiales que están dispuestos en los cercos tanto externo como interno y en los ingresos para poder mantener el control del evento antes, durante y después. Es un operativo mucho más amplio que el de Dary Yankee, el anterior concierto que se dio aquí, porque este concierto se da únicamente en Quito. Se tiene previsto que también 15 mil personas llegan de otras provincias. Es una matriz de riesgo y dependiendo de eso se establece un riesgo alto y es por eso que el dispositivo inclusive arrancó más temprano. Se están haciendo los cierres y los tres cercos para evitar cualquier tipo de inconveniente por la cantidad y el aforo total que va a tener el Estadio Olímpico. El operativo también se extiende a los terminales terrestres precisamente por la llegada de fanáticos de otras provincias. Tenemos en los terminales terrestres, tenemos en los sectores turísticos, se ha levantado la alerta en todo el distrito metropolitano de Quito porque usted ve que hay gente que pernotó en las afueras, gente que está viniendo de provincia con maletas y esa seguridad está garantizada por el personal que se encuentra aquí en la Policía Nacional. Es importante también dar recomendaciones a las personas para que lo hagan con tiempo y tomar en consideración que únicamente los tres cercos van a poder pasar las personas que tengan el boleto en su mano. Muchísimas gracias comandante por esta importante información, así es, también decirles que el transporte metropolitano tiene previsto cierres de algunas de las paradas en el caso de que se converjan aquí mayor número de personas. ¿Cuáles son las paradas que se verán afectadas por este concierto? Buenos días. Buenos días, sin efecto el día de hoy por el evento que tenemos en el Estadio Olímpico de Atahualpa tenemos afectadas cinco paradas. La Parada Jipijapa, Sauces, 24 de Mayo, Naciones Unidas, Bellavista y El Hoy El Faro. Efectivamente, conforme se vayan presentando la demanda de personas de acá al evento, obviamente se tomarán las respectivas medidas tomando una vía alterna que posiblemente sea la Vía de los Chiris. ¿También se tiene un operativo para el retorno cuando se acabe el concierto para que la gente pueda llegar a sus diferentes destinos? ¿Hasta qué hora se tendrá previsto la operatividad de la Ecovía? Sí, en efecto la Ecovía tratará de tomar la operación normalmente y a partir de que se termine el evento, aproximadamente entre las 24 horas o una de la mañana del día jueves, obviamente se tomarán el operativo especial para evacuar la demanda de los usuarios. Está previsto que 10 millas vía articuladas hagan el operativo para evacuar la demanda. Muchísimas gracias. Decirles que en el anterior concierto, los anteriores conciertos que ha habido, no se contaba, por ejemplo, con estos búnker o estas vallas de seguridad, porque no hubo mayor problema. Sin embargo, ahora como este evento se desarrolla solo en la capital, se va a ejecutar también el operativo sumamente más amplio. Por eso nos va a comentar Guido Núñez, él es el director de seguridad del municipio de Quito. Cuéntenos acerca del operativo que también desde el municipio se ha desplegado aquí, se ha vallado todo este sector para evitar precisamente lo que ocurrió anteriormente, este denominado puertazo alrededor de 30 mil, 3 mil personas, perdón. Buenos días con todos y todas, justamente las instituciones municipales, conjuntamente con la Policía Nacional y la Intendencia, estamos presentes para garantizar la seguridad de este evento. Tenemos nosotros en este momento un cierre de seguridad en todas las 6 de diciembre, Correa, Sánchez, Quintero, para evitar que personas que no tengan boleto ingresen o se queden cercanos a los accesos. En el recurso del día vamos a acelerar también todas las 6 de diciembre y vamos a vallar todas las 6 de diciembre para que las personas no puedan ya desde este punto acceder. Teniendo en cuenta que hay 30 mil personas, pero 15 mil vienen de otras ciudades y estamos observando en esta mañana ya como buses, busetas comienzan a llegar desde otras partes del país, dejando a las personas aquí. Lo que queremos evitar es que todos estos transportes que vienen de otras partes del país se ubiquen en esta parte. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Así es, hace pocos minutos también llegaron algunos buses provenientes de Guayaquil, quisieron estacionarse aquí para que las personas puedan descender, sin embargo, no se ha permitido para mantener el control. A esta hora no se registra mayor número de asistentes, aún no existe la fila todavía, sin embargo, de a poco ya se puede ver más personas que empiezan a llegar. Esa es la información desde aquí, desde los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, previo al concierto de este reggaetonero Bad Bonico. Buenos días. Muy buenos días, Adrián. Ahí están todos los detalles, ya saben, para tomar los reguardos necesarios y que vayan y disfruten los que tienen la entrada de este gran concierto en la capital de la república de Bad Boni, el Conejo Malo. 8.21 desde la capital de la república nos vamos rápidamente volando hasta Qatar. Ahí está nuestro querido Pepo Borbón que nos tiene información importante, relevante a esta hora de la mañana porque ya juega, ya se avecina Ecuador frente a Qatar este día domingo 11, nada más y nada menos. Mi querido Pepito, contigo aquí en la Noticia de la Comunidad. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Amigos de la Noticia en la Comunidad. Estamos acá en Toja, Qatar, ya viviendo los últimos días previos al inicio de la Copa del Mundo, la selección ecuatoriana arribó este miércoles a primeras horas a su lugar de concentración. Ahí vemos la llegada de cada uno de los seleccionados sin dar declaraciones, Alexander Domínguez, Ángel Mena, Yorca R. Asco. La selección ecuatoriana en pocas horas hará ya su primer entrenamiento acá. Cabe recalcar que el equipo de Gustavo Alfaro no ha conseguido victorias en los últimos tres partidos, incluso no ha metido goles. Entonces, esperemos que ante los cataríes, la selección anfitriona, el cuadro de Gustavo Alfaro se destape con los goles y consiga esa anhelada victoria para que podamos clasificar a la siguiente fase, ya que luego vendrán duelos más difíciles ante la selección de Países Bajos y qué no decir de Senegal, que también se le puede pronto sacar un empate y por qué una victoria y soñar con esa anhelada clasificación a los octavos de final. Esperemos tener los primeros, las primeras palabras del técnico Gustavo Alfaro a ver cómo está la expectativa, el equipo, el primer once que usará acá ante los anfitriones. Reportó para ustedes José Borbón Maldonado desde Doha, Catar para RTS La Noticia en la comunidad. Muchas gracias a José Pepo Borbón desde Catar, ya mismo nos sale con un turbante ahí, un camellito, alguna cosa así, pero bueno, hablando de Catar, el Mundial de Fútbol inicia este domingo 20 y la selección ecuatoriana ya arribó a Doha, siendo una de las primeras en llegar a suelo catarí. Hinchas tricolores recibieron al equipo de todos. Catarí. Vamos. Este martes de Madrid, España, salió la selección ecuatoriana rumbo a Catar, cargando las maletas llenas de ilusiones y con la fe de realizar un buen papel en el Mundial. Luego de varias horas de vuelo, llegaron a tierras cataríes. Aproximadamente a las 16 horas 30 de Ecuador, el equipo de todos descendió del avión para inmediatamente dirigirse al hotel Yaja Regensi Org de Doha, donde será su base de concentración. Saludos para la gente de Ecuador, que nos apoyen ahí, a los que vienen, pues, a los que están en Ecuador, que nos apoyen, que vamos a hacer la presencia. Hernán, un saludito, ¿llegaron bien? Todo bien, bien. ¿Sí? ¿Tranquilos? ¿Qué le puede decir a la gente previo a esto? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Un sueño vivido, un sueño cumplido. Bien, gracias, Hernán. Acá está Pirito, Palam, Rosalito, José. Muchachos, bueno, bajando sus maletitas. Ahí está Angelito. ¿Carlito, ¿está bien? Muy bien, gracias. José, ¿bien? Sí, ¿todo bien? Sí, bien, muy bien. Gracias, buena suerte. Gracias. La selección ecuatoriana, también a su llegada, fue recibida por varios hinchas, donde los jugadores se tomaron su tiempo para firmar autógrafos. La tri realizará su primer entrenamiento este miércoles. Se pudo saber que previo a la práctica, el técnico Gustavo Alfaro, junto al capitán de la tricolor, Echner Valencia, darán una rueda de prensa. El primer encuentro del seleccionado ecuatoriano será frente a Catar, este domingo, a las 12 horas de Ecuador, informó Antonio Reyes. Amables televidentes, de vuelta con ustedes, buenos días, saludamos en esta mañana la presencia de la señora prefecta del Guayas, doña Susana González. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Luisa, muchas gracias. Saludos al pueblo ecuatoriano a través de RTS. Importante poder informar al colectivo guayacense y del país lo que está haciendo la prefectura del Guayas. Y el dragado va porque va. Ha sido parte, a lo largo de este último año y del año anterior, de una campaña en la que se destaca la importancia de esta obra, estimada prefecta. ¿Por qué es tan importante para Guayas? ¿Y en qué etapa está su fase de implementación? Entiendo que el dragado está por llegar. Bueno, ante todo, un dragado que esperó cerca de medio, más de medio siglo, más de 53 años de espera, en una obra inminentemente importante, no solamente para Guayaquil, la Cuenca Baja, los cantones de esta provincia, sino para más de nueve provincias y 28 juntas parroquiales. ¿Qué es lo importante? 63 millones menos en una obra llevada adelante, no solamente que ya se empezó a ejecutar los depósitos, donde van a ser los cuarteles de depósitos, donde se pondrá el sedimento, toda la parte hidráulica y técnica que conlleva el traslado. La draga viene en camino, está siguiendo su ruta a través de la embarcación Rundell, que lo trae, ya pasó Hawaii, está cerca de pasar Filipinas, y al regreso ya hacia América. ¿Qué es lo más importante, Luisa? Que esta embarcación, que es la draga, estará en los mediados del mes de diciembre, ya para ejecutar el traslado del sedimento hacia los depósitos. Es decir, no hemos parado de intervenir en los cuarteles, donde serán los depósitos, la parte de ingeniería civil, la ingeniería hidráulica, que permitirá a su vez, una vez hechos los depósitos del sedimento de la arena, retornar el flujo de agua hacia el río. Es importante esto que usted acaba de señalar, porque a ratos diera la impresión de que el tema de la draga estaba parado, y el que no conoce, de buena fuente en este caso de su parte, saber cuáles son los procedimientos. ¿Por qué tuvo que esperarse tantos años? Usted tiene 800 días en la gestión como prefecta, pero es bueno dejar aclarado que esta demora tan dilatada durante décadas no ha sido parte de su responsabilidad. Totalmente, pero sin embargo sí era importante vencer esas décadas de indiferencia que usted ha mencionado, Luisa, en una indiferencia que ya le pasa costo a la zona rural, ya le pasa costo a nuestros agricultores, al sector agropecuario, porque al formarse estos enormes bancos de arena, que no es el único, el más grande es el que se puede ver a lo largo y ancho de la cuenca baja del Guayas, sin embargo hay 15 bancos de arena más arriba, que han dificultado producto de la indiferencia de no dragar. ¿Y por qué? Porque al sector agropecuario, al sector pesquero, al sector agrícola y al sector ganadero, acepta que no ingresen estas aguas porque se van formando, lamentablemente, estos bancos que no permiten la subida y bajada de agua. ¿Y qué va pasando? Que sectores donde hace más de 50 años ingresaba el agua y tenían dos cosechas al año, dejó de tener esas dos o tres cosechas al año para pasar a tener una sola cosecha cuando cae la lluvia. Es decir, afectando enormemente la productividad, el desarrollo humano y recursos en todos los sectores agrícolas, que potencialmente es Guayas, un sector que tiene y que sostiene la balanza comercial y que tiene enormes sectores agrícolas en la provincia. Susana, otro punto importante en esta primera intervención suya, un ahorro de 63 millones de dólares. Sin endeudar a la provincia. Oiga, ¿hacia dónde se podrán destinar esos 63 millones? Ya se están destinando y es donde usted está viendo, donde por primera vez en 202 años de provincia libre de Guayaquil, Guayas, nuestros agricultores en una primera fase, han recibido 15 mil hectáreas que se están beneficiando de semillas totalmente gratuitas, certificadas y de calidad. ¿Y qué pasaba en esas mismas hectáreas? Que ya los sacos que se extraían de producto del reuso de la semilla eran de 20 sacas. Con estas semillas certificadas, gratuitas y de calidad... Aumenta la productividad. A 80, a 75 sacas que dieron como resultado la finca experimental. Pero no solamente eso, Luisa. En diciembre, mediados de diciembre, estaremos entregando 30 mil nuevas hectáreas productivas. Es decir, 30 mil nuevos sacos de semillas que permitirán ampliar aún más a 45 mil hectáreas productivas de la provincia de Guayas, de arroz y de maíz. Oiga, enhorabuena. Pero no solamente eso, ¿eh? De gestión. También vías, caminos. A eso iba yo, estimada prefecta. El trabajo o la obra de la prefectura no se circunscribe únicamente a traer el dagado y atender la zona rural, que se va a ver beneficiada de gran manera con esta obra tan esperada durante décadas. Entiendo que ustedes tienen muchos frentes de trabajo. En total, ¿cuántos? Y le agradecería el que nos pueda enumerar aquellos de mayor envergadura, aparte de los dos que ha citado. En 800 días, venciendo esas décadas de indiferencia, hemos logrado intervenir, Luisa, en más de 3 mil frentes de obras y servicios. Y cuando le digo 3 mil, porque se los hemos enviado a todos los medios y a la ciudadanía es público, porque está en el portal de la web de la prefectura de Guayas, 3 mil frentes de obras que van desde esas trochas que no eran caminos, convertidas en caminos. Esos puentes caídos que heredamos, como el de Colimes, como el de Bucay, como la estructura que está lamentablemente en débil en Balsari, que ya tenemos un estudio avanzado. Pero obras emblemáticas, sin duda la ampliación de las vías y la conectividad de que hoy ya arrancamos Durán, Yaguachi, Yaguachi, Tres Postes, Tres Postes, Juján, el paso lateral de Juján, que era un anhelo no solamente para conectar con la provincia de Los Ríos, sino también con Pichincha. Obras emblemáticas en zonas cañicultoras, como Marcelino Maridueña, que anhelaban por décadas Puente Pallo, Marcelino Maridueña, incluyendo la resistencia. Y aquí hago una discreción. En esta obra que le di de baja cuando llegué a la administración a liderar la prefectura de Guayas, da la casualidad que esta obra estaba adjudicada y proyectada en 14 millones. La logramos adjudicar, habiendo logrado bajar esos ítems o esos costos indirectos en más de 17%, hemos logrado adjudicar esa obra en un poco menos de 12 millones, es decir, casi 3 millones menos en 11 millones 800 mil. ¿Cómo lo han hecho, oiga? Oiga, haciendo las cosas bien, administrando de manera transparente los recursos y sobre todo privilegiando los costos que sean realmente reales a la realidad de los costos que estaban en el mercado competitivo de empresas que realmente daban por debajo los costos. Perfecta, esto me imagino ha ayudado el poder contar con estos recursos, además de alianzas estratégicas, atender el área social, porque la salud, por ejemplo, no es competencia de los gobiernos seccionales. Sin embargo, revisando la información y en el acompañamiento que nuestros equipos periodísticos han hecho a la tarea de la prefectura, sabemos que se trabaja también en operaciones reconstructivas gratuitas de niños con malformaciones congénitas. Usted lo ha dicho, Luisa. Sensibilizarnos, humanizar y trabajar con un gobierno de manera colaborativa con la gente y con las instituciones, nos ha permitido no solamente traer una misión, sino vamos hacia la meta de 12 misiones humanitarias, de las cuales se benefician miles de niños en el área que tiene que ver con patologías como malformación de labio leporino, paladar fisurado, malformaciones congénitas que tienen que ver con parálisis facial. A nivel de niños y niños, a nivel de adultos mayores, las operaciones que se están haciendo son de cataratas, por ejemplo, justamente el tema que lo hicimos en una alianza estratégica con SINI Internacional. Pero adicional, estamos ahorita con una misión junto a Fundación Esperanza de malformación de manos y pies, que están en estos momentos en una alianza estratégica con el Hospital León Becerra que se ha convertido en el Hospital de las Misiones Humanitarias Paraguayas. Doña Susana, el tema de la niñez, definitivamente y hoy en día que estamos sumidos en el tema, lamentablemente no solo de la violencia, sino de que nuestros chicos, nuestros niños y jóvenes lamentablemente son víctimas desde que salió esta famosa tabla de consumo que esperamos algún día sea abolida. Muchos niños incursionando, inmersos en el mundo de las drogas, de este vicio terrible. Pero también desde la Prefectura se está fomentando el deporte y este fin de semana, entiendo, será la inauguración de la Liga Pro Kids. Háblenos de este tema que me parece muy interesante. Sembramos en el presente para cosechar el futuro. Los niños y las niñas de la provincia y del país son el presente. Mantenerlos alejados no es hablarles solamente de las drogas porque ellos ya saben lo que está pasando afuera de su casa, en el barrio y afuera de sus escuelas o de colegios. Por eso, el primer semillero que formamos fue justamente con una alianza estratégica con la Federación de Guayas. ¿Cuál? El que los vacacionales van porque van como una iniciativa de semilleros. Ahora, con Liga Pro Kids, en estos momentos arrancamos un campeonato provincial. ¿Qué significa cantonal? Donde todos los cantones de la provincia están y van a estar los niños en esta dinámica. ¿Qué es Liga Pro Kids? Un encuentro de niñas y niños de 5 a 17 años donde van a entrar a un campo competitivo, deportivo, pero también vienen fundaciones y organizaciones de ligas internacionales a mirar este semillero. En esta primera etapa, que arranca este fin de semana, pero a su vez se viene la Copa Guayas. La Copa Guayas junto a la Federación Provincial, la Federación de Guayas Deportivas. ¿Qué es lo que queremos nosotros y qué buscamos? En nuestros 40 programas de inclusión, que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes tengan los espacios dignos, que ellos puedan desarrollar sus capacidades deportivas, sus habilidades artísticas. Por eso la tarea es ahora, la siembra es ahora y el semillero es ahora para poder cosechar futuro. De lo contrario, esa tabla perversa lo único que ha logrado es dañar a miles y miles de hogares y robarse los sueños de nuestros niños. Oiga, y ya que están en tantos frentes de trabajo, ¿puede hacer algo la Prefectura del Guayas y su administración con respecto a la presencia de aves en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo? Dejar en claro que la competencia o el competente absoluto es el Ministerio de Ambiente, dejar en claro que siempre estamos prestos a colaborar, pero también dejar en claro que la autoridad aeroportuaria tiene competencia dentro de los linderos aeroportuarios, que esto es competencia absoluta, el control de aves. Por eso existe una comisión aviar que tiene que tener claro cuál es el crecimiento de las aves. Ahora, hay que dejar en claro, Luisa, el riesgo inminente que tienen la frecuencia aérea y el riesgo inminente que tienen, obviamente, los turistas y las personas que se transportan a través de las diferentes aerolíneas que llegan al país. Lamentablemente, esto, la respuesta tiene que darlo inmediatamente el Ministerio de Ambiente, y es urgente, un llamado al Ministerio de Ambiente que asuma su competencia y también salga a aclarar qué es lo que se va a hacer con respecto a esto. Perfecta, debemos cerrar la entrevista, no sin antes destacar este trabajo que viene realizando. Y es que veo que mientras los demás candidatos o aspirantes a la prefectura están en campaña, usted sigue trabajando. Yo trabajo porque nosotros nos comprometemos a transformar vidas, y es lo que estamos haciendo todos los días en estos más de 3.000 frentes de obras y servicios que han generado más de 30.000 plazas de trabajo. Es trabajar antes de que el gallo cante, mi querida Luisa. Cuentas claras, chocolate, espeso, es lo que hemos hecho en la prefectura, y por eso, con 70% de presupuesto menos, hemos hecho lo que no se han hecho en más de 50 años en la provincia del Guayas. Gracias por su presencia esta mañana, señora prefecta. A usted, muy gentil. Amables televidentes, ha sido la intervención de doña Susana González, prefecta del Guayas, informando a sus conciudadanos acerca del trabajo que viene realizando en más de 3.000 frentes de obras que están a la vista. Momento de una breve pausa, y enseguida volvemos con más desde la noticia en la comunidad. Son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Gracias por estar compartiendo con nosotros la noticia en la comunidad. Rápidamente salimos de estudios para contactarnos con nuestra compañera Adriana Peralta, Peralta, que se encuentra en Daule, precisamente en la Aurora, satélite de ahí del cantón Daule, donde hay una denuncia de un can, que es muy agresivo al parecer. Espero que nos cuente más detalles, mi querida Adriana, en este momento. Qué gusto poder saludarte, mi querida Adriana, muy buenos días. Es correcto. De igual manera, José Luis, el gusto es mío. Yo me encuentro aquí en una urbanización privada, ubicada en el kilómetro 14 de la avenida León Febrez Cordero. Esto en Daule, como tú bien dices, por un caso que mantiene en zozobra a los moradores de esta ciudadela. Ellos están muy preocupados por el accionar de un perro bastante agresivo que ya ha atacado a algunas personas y provocó la muerte de otro perrito. Conozcamos más detalles de cerca, los testimonios de aquí de los afectados. Por ejemplo, aquí está la dueña del perrito que ya falleció hace unos días producto de este ataque. Como ustedes también pueden ver, estamos rodando, producción nos está ayudando con eso. Los videos en vivo y en directo para conocimiento de toda nuestra audiencia. ¿Desde hace cuánto tiempo tienen este problema, dama? Uy, esta es la segunda vez que el perro ataca tanto al perro, a la mascota, como a unos niños. Anteriormente atacó a unos niños que fueron, ella sustentó eso de que solamente fue porque le jalaron la oreja, pero atacó a las personas y ahora fue a mi perro. Ella se refiere a la propietaria del perro agresivo. Sí, sí, ella dice que el perro está domesticado, es para salvar la vida del hijo. Entonces estamos hablando, a ver, mi hija cruza con el perro y el perro le ataca a mi perro y de ahí mi hija corre porque tenía miedo que ese perro también le ataque a ella. La nena de 12 años también corría peligro porque podría haberla atacado a ella. Sin embargo, suelta a su perrito porque se vio asustada y las heridas fueron muy graves. Pues sí, incluso, mire, el diagnóstico del doctor último fue que le ha perforado el pulmón y le ha reventado el hígado. O sea, el daño, como ella lo vio caminando, pero el daño fue interno. Mi perro recién murió ayer, antes de ayer, el día lunes, y ella no quiere sacar la mascota ahí. Nosotros por eso ya hacemos un llamado a los medios de comunicación para que nos ayuden a hacer presión para que la vecina saque al animal de aquí. Ahora, han recolectado firmas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se han emprendido en torno a este caso? Bueno, por parte de la asociación, en este caso yo que soy el presidente de la organización, hemos solicitado la presencia de la comisaría, la cual va a estar durante la mañana de hoy, va a venir a recoger la denuncia que nosotros vamos a presentar en soporte, a lo cual los residentes y propietarios han manifestado, ¿no? Sí. Ellos han hecho su denuncia, han hecho una autoconvocatoria, nosotros hemos respaldado esa autoconvocatoria porque exigen que el perro salga de la organización. En ese sentido, nosotros estamos respaldando esas convocatorias porque como asociación es la primera vez que nos llega una denuncia en relación a este acto. Entonces, estamos haciendo todos los mecanismos para poder dar la agilidad a las personas competentes para llevar este caso. Pero en primera instancia, la dueña del perro agresivo, que sería de raza Aquita, nos mencionan aquí los vecinos, no quería hacerse cargo de los daños o de los ataques que se han registrado. Así es. Los residentes manifiestan de que tuvieron que ejercer mucha presión para que estos propietarios puedan hacerse cargo de los daños. Y nosotros, en las primeras noches del día lunes, emitimos un comunicado a toda la organización de que exhortamos a los residentes que habían sido culpables a que se hagan responsables de todos los gastos. ¿Cuándo se dio el primer ataque, dama? Tengo conocimiento que hace unos meses atrás o a principios de año que la niña fue atacada a sí mismo y ella no quería primero correr. Y ahí queda, queda sin resolver el asunto porque el perro sigue ahí, sigue expuesto ahí afuera porque no siquiera le pone un bozal cada vez que lo saca. Es un perjuicio para aquí en la organización y estamos atemorizados. Nosotros ya, imagínense, perdían mi mascota que era la preferida de mi hija. Entiéndolo mucho porque sabemos que las mascotas se vuelven en un miembro más del núcleo familiar y duele muchísimo. Así es, estimada. Yo quiero que esto quede un precedente aquí para que nosotros como propietarios de mascotas seamos más responsables. O sea, si salgamos a pasear a un animalito, pongámosle, a lo menos si es en esa dimensión grande, tiene que ser como un bozal, con una buena cadena y acompañada de un adulto. No puede un niño de 7, 8 años que ella tiene, sacarlo a pasear a ese perro. Y habría que ver también en qué condiciones estaba el perrito, ¿no? Porque ellos no actúan así de un momento a otro. Habría que ver cómo lo estaban criando y todas las condiciones. Claro, el perro es muy agresivo. El pedido es que ese perro ya no lo queremos aquí en nuestra etapa y queremos que salga porque es un verdadero peligro para la comunidad aquí. No solamente perro, un ser humano también puede correr el peligro, un niño. Los perros son de la tercera edad que incluso salen con sus perritos chiquitos y a esos perritos chiquitos y a la persona de la tercera edad la puede atacar. Porque ya se vio, como ustedes ven en el video, el perro ataca y no le importa nada, ni a los dueños le hace caso, ni a la dueña que como ustedes ven en el video no le hace caso al perro y sigue atacando. Entonces, yo queremos evitar eso, que mañana sea un ser humano que pierda la vida. Porque sabe que el video que nos ha mostrado también su esposo de las heridas que le provocó a su perrito es bastante impactante. En realidad estaba sufriendo el animalito, agonizando y ya pues finalmente ya no hubo más que hacer. Sí, sí, la verdad es lamentable este hecho porque es un animalito que lo acogimos en mi hogar. Lo adopté porque lo habían dejado abandonado, lo adopté. ¿Cuántos años tenía? Tenía ocho años en España. Toda la organización lo conoce como un perro amoroso, cariñoso, le encantaban los niños. Entonces, es injusto que un perro como el que tiene la vecina venga y me lo mate. Hoy mató a mi perro, mañana ¿quién va a atacar? Entonces, queremos que ella saque a su perro de esta urbanización. Bien, es la petición de los moradores de esta urbanización ubicada en el kilómetro 14 de la avenida León Febrez Cordero, sector de la Aurora aquí en Daule. Esperamos que tenga una respuesta y ya le haremos el seguimiento al caso. Rosalena, adelante. Muy lamentable, mi querida Adriana. Los que nos has relatado, definitivamente esas imágenes son impactantes y de verdad un llamado de atención a los moradores, a los propietarios de los perritos. Que por favor lo tengan como tienen que llevarlo, obviamente. Si es un perro que ataca, tiene que tener un bozal, por favor. O sea, no lo pueden tener así a la deriva. Tenemos más información desde exteriores. Vamos a saludar a Jorge Salazar, quien se encuentra en la PJ para hablarnos de algo que han incautado ahí, aparentemente armas. Él nos tiene más detalles. Buenos días. Compañeros y amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento yo, he acudido a los exteriores de la Policía Judicial del Guayas en el sur oeste de Guayaquil. Para informarles que agentes de esta unidad, de la institución del orden, realizaron un operativo en horas de la madrugada, descubriendo un domicilio donde supuestamente se alquilaban armas de fuego para el cometimiento de diferentes delitos. Durante este procedimiento, que repito, se efectuó la madrugada de este miércoles, fue detenido un hombre de nombres Ángel A, de 50 años de edad. Y además, se pudo decomisar un arma de fuego. Es una pistola calibre 9 milímetros con sus respectivas municiones y además varios cartuchos. Entre otros indicios, también los uniformados pudieron identificar un equipo de comunicación completo, que incluía ocho radios motorolas de comunicación y otros objetos más para poderse comunicar de esta manera. Importante también indicar que en este momento el sospechoso ya fue trasladado hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía para, en horas posteriores, llevarse a cabo la audiencia de formulación de cargos. Repito, allanaron una casa donde supuestamente alquilaban armas de fuego para cometer todo tipo de delitos, dígase sicariato, robos, secuestros, extorsiones. Ya los agentes están investigando la participación de otras personas en torno o en medio de este delito que deja hasta ahora un detenido, armas de fuego y varios indicios decomisados. Más adelante con más información. Buenos días. Bien, gracias, gracias Jorge, pero si a ustedes les pareció que eso es heavy, oigan esto. La Policía Nacional encontró en una vivienda dos fusiles de asalto, dos fusiles de asalto, y cerca de 13.000 municiones, 3.000 balas, 3.000 tiros, como lo quieran llamar. 3.000 para dos da 1.500, no que iban a la guerra estos mandos. Bueno, el operativo fue ejecutado en la ciudadela Sauces 7, al norte de Guayaquil, pero lamentablemente la intervención de los uniformados no hubo detenidos. O sea que los fusiles llegaron solos allí y las 3.000 balas caminaron tomadas de la mano, cantando, yo no sé, pues el Ave María. Te arveamos. Fue un trabajo de la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial de la Zona 8, que encontró en unos sacos escondidos abajo de una cama, en una casa de Sauces 7, dos fusiles calibre 2.23 y cerca de 3.000 municiones o balas. Las cuales estarían destinadas de la información que estamos recabando hasta el momento, para fortalecer las estructuras de los grupos delictivos que se encuentran operando en esta localidad. El operativo fue ejecutado en el norte de Guayaquil y no hubo detenidos. La vivienda estaba deshabitada. Se presume que todo esto era utilizado por grupos narcocriminales, y no solo estarían relacionados a asesinatos. Poder determinar si es que los mismos han sido utilizados en algún otro acto ilícito o atentado de los cuales se está hablando últimamente. A más de los fusiles que les habían borrado los dígitos de las series y modelos, y los miles de cartuchos, habían cuatro alimentadoras y un silenciador. Todo eso quedó en manos de los agentes que ahora realizarán trabajos con el personal de criminalística. Esta munición es utilizada en fusiles de asalto. Es evidente que son de gran alcance y precisión. Una precisión sobre los 500 metros. Son muy precisos, a diferencia de la munición de 9 milímetros que habíamos estado acostumbrados. Esos tienen mayor alcance. ¿A quiénes pertenecían estas armas? Es lo que la policía trata de establecer con las indagaciones que continúan. Informó Charlie Pisa. A ver, está haciendo ahí Rodolfito, porque usted que sabe tanto, Rodolfito. Cuéntenme, ¿eso de ahí es armamento bélico? ¡No! Es para la guerra. No, 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 eso es para cazar palomitas. ¿Para quién? Para cazar palomitas, esos son fusiles de asalto, señores. El que tiene fusiles de asalto no es ni cazador, ni hace tiro deportivo, ni nada. No es tiro al venado, no tanto penado. No, 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 ¿cómo va a ir a cazar un venado con un fusil de asalto? Es un asesinato. Tres mil balas, además. Tres mil balas. Y Rodolfito, y Miguel Rosalena, y el silenciador, que es para que nadie escuche. Para que nadie oiga nada. ¿Para qué? Para las madrugadas, ¿eh? O sea, le da el sereno. Perdón, eso no tiene silenciador. Sí, no, ha encontrado silenciadores también. Ah, ya, pero no lo tienes puesto. No, pues tiene, hay, tres mil municiones, fusiles de asalto, silenciadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Por eso es que... Es una mafia, pues, es un criminal. No, 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 no. Es gente considerada que quiere disparar sin hacer ruido. Ah, eso es... Como siempre se dice, pues no es una lucha desigual. Lamentablemente, los delincuentes están más armados que la propia policía, que tienen fusiles, armas largas. Pero en todo caso, ya, pues, se ha hecho convenios, no solo con el gobierno de Israel, sino también con Estados Unidos. Y entonces, por un lado, se va a adquirir armamentos en el primer trimestre del próximo año. Cinco mil fusiles de asalto. Así es. Y por otro lado, pues, también va a haber capacitaciones a los agentes policiales ecuatorianos por parte de los agentes de Estados Unidos. Entonces, va a ser un trabajo, me parece, muy bueno, que es necesario. Rosito, usted que sabe tanto de que está inmiscuida en esto, está bien inteligenciada en este asunto. Digo, si a los policías no dicen que les cuentan hasta las balas que disparan. Es verdad. ¿Cómo vas a enfrentarte con tres mil municiones? Con un fusil de asalto. Con un fusil de asalto a los policías que dicen que el uniforme, que las llantas... Por eso es que ahora... ¿Cómo te enfrentas a eso? Mira eso. Con todo lo que está pasando ahora, que los policías son blanco directo de los delincuentes, es que se han puesto las pilas para tratar de cambiar esta situación y esperemos que así sea. Porque los policías tienen que estar bien. Antes no era así. Antes la policía era con delincuentes normales, comunes. Son organizaciones narcodelictivas internacionales que tienen un financiamiento externo, sea de México, de Albania, de donde sea. Y que tiene un montón de gente que son los gatilleros. Esta es otra película distinta. La policía ecuatoriana jamás había enfrentado una situación como esta. Por tanto, obviamente, ni tienen equipo con qué enfrentarlas ni saben cómo hacer. Pero ahora ya los vamos a tener. Sí, pero los tienen que atregar además. Porque este es otro tipo de policía la que se necesita ahorita. Pero bueno, vamos, vamos. ¿Qué le toca? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Vámonos a Estados Unidos. Oiga, todo ha venido. Vienen todos los males. Creo que con las plagas del apocalipsis quedaron pocas. Oiga, créeme. El 9 de la mañana seguimos aquí en la Noticia de la Comunidad. Nuevamente vamos a contactarnos con nuestra compañera Adriana Peralta, que nos tiene más a propósito de este ataque canino en una de las organizaciones de la Aurora. Mi querida Adriana, contigo. Así es. Así es, José Luis. Y tenemos respuestas por parte de las autoridades, porque ya nos han comunicado que se van a acercar aquí miembros de la comisaría para atender este caso, la necesidad que presentan aquí los moradores de esta urbanización privada en Daule, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros desde la mañana como asociación, bueno, no desde la mañana, es ayer hemos estado insistiendo en este caso con las autoridades competentes para que puedan acercarse. Hoy nos confirmaron de que ya tienen conocimiento del problema y van a acercarse en horas de la mañana a recibir el informe. Entonces nosotros estamos elaborando el comunicado, estamos elaborando el oficio para hacer la entrega oficial a la comisaría por parte de la asociación. Perfecto. Acá también me encuentro con el veterinario que atendió al perrito atacado, ¿no? ¿Qué heridas le provocó al can? Inicialmente llegó a nuestro consultorio, procedimos a un tratamiento de emergencia, lo que es una sutura en una herida en su muslo izquierdo. Pero luego pues lo derivamos inmediatamente a un centro de ecografías, de imágenes, en donde se le pudo determinar la grave afectación a nivel de sus pulmones. Los intestinos prácticamente estaban perforados y a nivel también del aparato digestivo, sus intestinos estaban perforados, comprometiendo pues venas y arterias de gran calidad. ¿Quiere decir que fácilmente podría provocar la muerte de un bebé? No, indiscutiblemente y hasta una persona adulta, ¿no? Los aquitainos no estoy en contra de la raza, pues estamos, digamos, a favor de la necesidad que siga creciendo. Y ahí mi agradecimiento por ustedes, que son un medio de discusión para el tema de educación. Exacto, es más bien del cuidado a los perros, no queremos decir que tal raza o la da caja agresiva, sino se trata más bien del cuidado que tenga por parte de sus dueños. Nuestra tenencia responsable de mascota deja mucho que decir aquí en nuestro medio y que esto sirva como un precedente para que exista la esperanza de que de pronto vamos a inculcar a nuestros habitantes. Aquí somos 500 y pico nada más, entonces estamos afanados en proseguir en esta educación sanitaria. Como dice el dicho, hay que educar para transformar. Muchísimas gracias, es la información que tenemos y vamos a estar pendientes de que lleguen las autoridades para que resuelvan este caso. Tenemos que ir a una pausa comercial, ya volvemos con más noticias. Cuenta regresiva, hoy es miércoles, dos cuentas regresivas para el viernes, porque el viernes, turutututututu, alguien se lleva la gabardina, entera o por trozos y porque el domingo la selección del Ecuador Latri, el equipo de todos, enfrenta al pobre, entre comillas, combinado Catarí, pobre porque no alcanza todavía a tener toda la plata del mundo, pero va por ahí. Pero el fútbol se juega con la pelota y con talento, no con billete. Así que con confianza estamos desde hoy día dándole y dándole, ustedes ven los reportajes desde Catar, en vivo, y es lamentable lo que pasó con estas dos señoras o señoritas asesinadas en Manta, con fusiles de asalto. Si vieron el avance con los dos fusiles y tres mil tiros, bueno, estamos en guerra en todo el Ecuador. Ya pues, nos vemos mañana, en buen espíritu, vive Ecuador, viva la selección, chau. Muy bien, mi querido Rodolfo, y a propósito de la selección, vamos rápidamente, si tenemos unos segunditos, para ver dónde llegó la selección ecuatoriana de fútbol, el hotel donde se va a hospedar y qué es lo que va a hacer el combinado ecuatoriano en tierras árabes. Ahí está, mira tú, este es el hotel donde ha llegado la selección ecuatoriana de fútbol, imágenes desde Catar que nos proporcionan nuestros compañeros allá en Doha. Ahí está el arribo también de la selección, el IAT Regency, ¿lo dije bien, mi querida Rosita? Sí, muy bien, excelente. Muy bien, y ahí va a llegar la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cuál es su pálpito para este día domingo, mi querida Rosa? La plena, como dicen en el barrio. Ay, no. Yo quisiera 1-0. 1-0, pero ¿ganamos o no? Obvio, eso es lo que quiero. Ay, ya. Muy bien, ¿con qué camiseta va a venir? ¿Con qué camiseta va a venir el día a día? Ay, ya empezó. Con la del 2014. Ahí está, ahí está, Ecuador, vamos Ecuador, vamos. Aquí Ecuador, arriba. Ahí va, vamos Ecuador, eso es. ¿De qué está hablando Rosita? Eso Ecuador, ahí están, perfecto, toda la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos ecuatorianos, vamos ahí. Muy bien, estaremos listos, el viernes va a ser excelente, una programación. ¿Cómo va a venir vestido usted el día viernes? Voy a venir con la camiseta de la selección del año 2014. Y espero que no me haga bullying por eso. 2014 y ya te jodaban y nada y todo. Pero bueno, nos estamos despidiendo. Suerte para la selección, pero quédense con nosotros aquí en RTS, mi querida Rosita. Pero vienen noticias de la mañana, obviamente, con nuestra querida nena. ¿Nena está ahí? Sí. Nena está ahí, linda como todos los días. No la estoy viendo todavía, pero yo sé que está guapa. Gracias.